que tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción bueno lucas fit alex tf se te olvidó vamos a ver qué onda esto lucas es un artista que ya estuvo en el canal le está metiendo muy fuerte los temas que ya había hecho de él la tenían como mucha produ está muy bien él canta tremendo así que vamos a ver qué onda esto es un fit que me parece interesante empezar también a jugar con otros artistas siempre su estilo fue muy romántico y eso está bueno porque él va encontrando su camino en el medio de tanto estilo no para elegir porque hay tanta variedad para elegir que eso me parece muy interesante que él ya haya como encontrado su camino así que vamos a ver qué onda esto por supuesto que la instrumental también está a cargo de chris on the beat que es el beat maker que ya estuvo que creo que ya trabaja en conjunto con él en los temas anteriores no me contó pero me parece que seguramente habrá seguido la misma metodología de los temas anteriores que es que las voces en la mezcla y el máster está todo hecho por él sino bueno después me contará lucas por quién fue hecho en la lo que es el lyric que esta vez es un lyric él ya venía haciendo unos vídeos bastante zarpados así que bueno en este caso eligió hacer un lyric es está a cargo de tome audiovisual así que bueno nada más que decir vamos a ver qué onda esto lucas fit alex tf se te olvidó yo buscándote tú queriendo olvidarme con la calle ayer te crucé y la mirada bajaste no sé qué pasó todo se jodió como si nada te fuiste como esto ahora me da grita es que más me quiero preguntarte si se te olvidó cuando yo te tenía sola en la habitación las luces prendidas tú pidiendo que nunca te deje que sólo tú quieres solo dime si tú te atreves a vivir el momento otra vez como que no te acuerdas de todas las noches que me pasen tus piernas me acuerdo cuando nos íbamos de la escuela y mentiras que estabas en lo de tu abuela y yo no sé lo que pasó quizás otro de tu memoria me borró te canto porfa no te vayas quédate todos los días me salen recuerdos en el face contigo deja que te toque pa ver si entonces de una vez hago que sientas lo mismo que ayer no te resistes conmigo mami si solo quiero ver quedarme contigo todas las noches sus coritos y ver si es verdad que se te olvidó cuando yo te tenía sola en la habitación las luces prendidas tú pidiendo que nunca te deje que solo conmigo tú quieres solo dime si tú te atreves a vivir el momento otra vez a ver qué bueno loco esto acá hay un beat que por más de que sigue un tumpa tumpa fijo está variando tiene estas variaciones que son súper importantes para mí para que el tema camine y no por lo menos a una persona como yo que toca la bata y está acostumbrado a escuchar estas cosas que no se canse porque a mí me pasa muchas veces que los tumpa tumpa si no le dan algunos matices es como que todo el tiempo cansa porque es un ritmo muy como muy fijo y muy loop en este caso está muy bueno que acá Chris lo que hizo fue me gustó el building del principio el teclado con una melodía con un audio rarísimo que me gustó me parece que está buenísimo que vayan por esos lados el grave es el low y empieza el primer tumpa tumpa digamos que es uno bastante radial clásico y después lo va variando con el otro que le cambia los audios no es tan notorio el cambio de audio pero es muy sutil sobre todo en el hi-hat y en el tambor el bombo me gusta mucho porque es un bombo bien de radial para boliche que te parte el coco de un bombazo pero me gusta esto no como cambia el hi-hat en la segunda parte y hace este patrón que a mí me encanta porque son estos patrones de variación de notas que me gusta mucho lo que hace es y está buenísimo eso porque le da o sea del salta y le da otro movimiento y al cambiar los audios de los tambores también refresca absolutamente todo entonces va variando uno con el otro uno con el otro y hace estos pequeños arreglos que me gustan digamos de cuando va al estribo y eso está buenísimo la temática me encanta creo que el lyric es brutal me gusta que vaya por este lado del celu de que está el spotty ahí de costadito con el tema de los chicos más que va bajando y utiliza muy inteligentemente también lo que son los emoticones me gusta me parece que hay una produ hermosa me gusta todo porque está todo muy pensado la batería que está conectado al wifi el 4G todo está todo muy bien hecho así que sigamos Lucas la rompe cantando Alex me gustó muchísimo también me pareció que va por la misma línea melódica pero aún así teniendo algunas barritas que me parece muy interesante eso y vamos a ver qué onda esperemos que que junten sus voces que haya matiz por ese lado sigamos que se me gusta a vivir el momento otra vez dime si te atreves son los alimentos para que lo intentemos revivimos el cuento eso me encanta no sé si tienes a alguien o que está sucediendo pero yo no olvido cuando lo hacíamos lenta recuerdo todos los días en que te comía a las horas no pasaba nadie energía los sentimientos quedan mal toda la vida por eso sé que no le da todavía todos los momentos que vivimos a la luz de la luna Una copa de vino Escondido como si fuera clandestino Y de la nada tira lo que construimos Mirame a la cara Y di que no me amas Lo cierto se acabó y se apagó la llamada Si en realidad no pido que tu etapa Prometo no molestar Silencio y que rompa Si se te olvidó Cuando yo te tenía Sola en la habitación Las luces prendidas Tú pidiendo que no Que te deje Que solo conmigo tú quieres Solo dime si tú te atreves A vivir el momento otra vez L-U-K-A L-U-K-S Alex D.F Chris O'Neil Oh muy bueno como que va borrando Y va sacando todos los mensajes Che que buena prueba du loco Me encantó Me encantó Muy bueno como filtra ahí O sea y lo adiviné Porque era lo que había que hacer para que explote Filtrar la base Silencio en este caso No fue un silencio absoluto Sino que lo que hizo él fue Ponerlo al mismo bajo Este con Sly Tipo low Y sacó la otra base Del estribillo Me encantó Me hubiese gustado un poco De un poquito y un poquito Del estribillo de ellos Como para cerrar un poquito el fit Y tener más interacción entre ellos Pero el tema está buenísimo Tiene mucho gancho Está muy lindo Muy radial A esto le hace falta video Igualmente el lyric es brutal Me encantó Así que nada Chequenlo Si les gustó Les voy a dejar abajo el link Vayan a dejarle su like A comentar A apoyar a estos artistas Que le están poniendo todo Y como siempre digo Si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más Del día a día Suscríbanse a mi canal Que estoy por supuesto ahí Por llegar a los 100 Estamos de a poquito Como siempre digo Para ustedes es un click Para mi es un montón Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!